Os decía que no era una charla de coaching ni nada por el estilo. Y os decía que estaba basada en preguntas que yo me vengo haciendo desde hace tiempo y que no tengo claras las respuestas. Creo que siempre que hablamos de, sobre todo de entrenar adolescentes, que es lo que he entrenado yo, hablamos de que cada año son peores, de que cada año es más difícil llevarlos, de que lo tienen todo. Bueno, todo este tipo de cosas. Sin embargo, yo lo que quiero proponerles es que esto no es así. Y para eso os voy a poner unos ejemplos. Mira esta frase, estas tres frases que os enseñé antes. Os decía, la primera que parece que la puede haber dicho cualquiera hoy día, la segunda lo mismo y la tercera lo mismo. Y sin embargo, son frases del 400 a.C., del 300 a.C. y de principios del siglo XX sobre la juventud. Y lo dijeron un filósofo, un médico y un escritor y un ensayista. Pero los tres pensaban lo mismo sobre los jóvenes. Yo, cuando hablo con otros entrenadores, siempre digo este tipo de frases, ¿vale? Que veis ahí, ¿no? Me cuesta un montón juntar para que no me den por perdido el partido en mini. No es solo su culpa. Lo llevar lo llevan los padres. No vienen porque ha ido consumado a un centro comercial y no llega a tiempo al entreno. No vienen porque no le pueden traer. Esto que no le pueden traer, ¿no? A un chico de 15 años o 14 años. O esta que me suelen decir, ¿no? Y que os habrán dicho a todos. Oye, ¿qué pedazo es el fin de semana? Pues sí, señora. No somos la Eurocap. Jugamos el fin de semana. No, es que tiene un cumple de un amigo. O está, ¿no? Permitidme la licencia. Los creadores de mañana, lunes, tiene pasantía a la hora del entrenamiento. Y da igual a la hora a la que sea el entrenamiento. Siempre tiene pasantía. Y los productores de... Oye, jugamos el fin de semana, ¿no? Era por saber, porque el fin de semana tenía... O esta que, bueno, me ha pasado este año, ¿no? La semana del 3 al 12 estamos de semana blanca. La semana del 14 al 21, el mes siguiente, nos vamos a intercambiar a Italia. Ah, no te lo dije, pero luego vienen los italianos aquí y claro, hay que estar con ellos. Esto nos ha pasado este año, ¿no? Y luego, dramas como este, ¿no? No quiso salir a jugar y luego me llamó el padre y... Bueno, me pasaba una captura del grupo de padres y el padre llevaba los minutos jugados. Y luego me enteré de la rajada que puso un Instagram porque no jugó una mierda, ¿no? Y luego, pues, un clásico que para los que sois de Galicia ya lo conocéis seguro, ¿no? Que es un audio que circuló por ahí. Esto hace... Bueno, pues, justo antes de empezar la cuarentena, circuló un audio que... Vamos a intentar, a ver si os lo puedo poner, este audio que para los de fuera de Galicia lo he subtitulado, ¿vale? Este, que lle dicen en autos que marchara, porque xa me está recibe a verlo no campo, e... Bueno, facerá un mes, es un mes escaso. Non veo entrenar ningún día, porque non podía, porque tiña que botarlle un amán na tienda de golosinas a nai, que o cual eu veixo moi loable. E puñío a xocar todos los domingos. Este día que xogó o Deportivo contra o Girona, na Coruña, colgón a foto no Facebook, pre-reazón, no sei qué, no sei cuántos, as tres da tarde, iba a comer. O un restaurante na Coruña iba a comer. O tipo, claro, os ingresos son poucos. E eu pedi mirando no ferro, e dixo, mendegarello, o sea, non entran todo o puto ano, os viernes, porque teñen que dar na tienda, hoxe xogo o Deportivo na casa, vai ao fútbol, a Coruña, hoxe que teñen que dará na tienda, que dará a nai. Despois, xa por la semana, xa me mandou un mensaje coa millor, non podía bien xogar o domingo, claro, e o despois ao ver o rollo do ferro, e dixo, claro, vai, o viernes ao fútbol, o domingo teñen que dará na tienda de golosinas, lo cual me parece loable, non, porque a nai diré, oi, xa, ou flauta ou jaita, pero as dúas cousas non. Pero non te lo pierdas, mándame unha foto no Facebook tamén, colgo un vídeo que, que, é la mala moza recullendo unha roupa no hotel, eh, tócate el furxo maruso, máis enseñando un regalo que lle fixe a moza, claro, 14 de febrero, día de los enamorados, bueno, e hoxe, xa, dixo, bueno, señores, esto é o máximo. Sábado pola mañan, sábado a tarde, mándame un mensaje, que, o miro non pode vir xugar o domingo, porque, encontras mal, o miro, o miro, me extraña que te encontres mal, toda a tarde, dándolle o beu, toda a noite, confirmado, o domingo, mándame un mensaje, hoxe, non pode xugar, A Ponte do Porto, Aire Auja, Campo de Herba Natural Empezamos con 10 Después ve un que viña de Orenso o da Casa de Virgen que estaba trabajando Chocó, faltaban 15 minutos para acabar el primer tiempo Después daño Goya a Almodóvar ¿Vos pensáis que Almodóvar merece un Goya? ¿Qué merecerá aquí el Balón de Oro? O Goya, o Oscar, o que sea, de esta película ¿Qué no merece? ¿Qué no merece? Decidme vos a mí Carlos Fernanda Maiseu Que somos os que os carrexamos É, abocadillos personalizados É un refresco Apagar la ficha Había que Facernos unha estatua Aguantar a mitad destes tipos Por eso a foto que puxen no Instagram Esto é ser honrado Puñía mano do Deportivo É perdonadmo do Deportivo No un hashtag El que sea honrado que nos siga Comproga moto Comproga moto Vai dar un paseo Por un paseo marítimo O por donde sea No sé si me comprendedes Perdonadme No sé si me comprendedes Esto é surrealista total Total Perdendo 5-0 Sin cambios Entramos ao vestuario E dixen yo Que estaba xocando Vístete e vai para casa Que ti estás perdendo tempo Si aquí estás perdendo tempo E marchou E pediu por volver a visuar Dos millores que teño Dos millores que teño Gente Gente que atura Su puta madre Se tuveran que pagar Se tuveran que pagar la ficha 150 euros O se tuveran que Pagar unha cuota Como fan Nos gimnasios O No padel O nun lado O no outro Ya verías ti Como viñan entrenar O siquiera un día Mas viñan xocar Pero como non lle sal nada Do bolsillo deles É algún Indachipi de cartos Que casi tees que Atarllear botas Mas puñer Y esas piñeras As merdas Espinilleras Que non son capaces Son de Jugadores de Twitter De Instagram De Facebook De Jugadores de Merda Dan merda Non lle apunta Con cesto O balón subió Por los perros arriba Non sabe Se van corriendo O tocando tambor E dixiste Pero vamos a ver Estuvo aguantado Este tipo Eso nada Tomad por culo Bueno Esto Como os decía Esto es Un drama Que muchos Habéis vivido Imagino O algo parecido Lo de este señor Ya Pues es algo gravísimo Ya lo veis La frustración Que tiene este hombre Supongo que en algún momento Todos lo habéis sentido De una manera u otra La pregunta es Esto es nuevo Esto es peor que antes Esto ha sido así siempre Han cambiado los jóvenes Con respeto Hace 40 30 O 20 años Es ahora peor Entrenar Y sobre estas tres Estas tres ideas El compromiso El respeto Y la motivación Ya no los hay O O es algo nuevo O es algo Que ha habido siempre Quería empezar Con la idea Del compromiso Que se habla mucho Yo creo que es la palabra Que más he repetido Este año La del compromiso La falta de compromiso Fíjate lo que decía Jerry West Que es ese señor Que está en la foto Que como veis Y es fácilmente identificable El logo de la NBA Es este señor Él decía En el deporte En el trabajo En la vida misma No vas a llegar muy lejos Si solo trabajas Los días que te encuentras Decía esto Jugó en la NBA 14 años Del 60 al 74 Pues hace un montón de años Pero yo creo que los adolescentes No han cambiado Yo creo que lo ha cambiado Es todo lo demás Hemos cambiado Nosotros Sus padres Y ha cambiado La sociedad donde viven Cuando pongo ahí Que hay más urbanización Y menos barrio No digo que hay más urbanizaciones Digo que sí que es cierto Que el concepto de barrio Como el que yo me crié Yo tengo 48 años Me crié Pues fui un niño De los años 80 Yo me crié en un barrio Y en el barrio Yo jugaba Con los mismos amigos Casi siempre Unos días en la calle Otros días no Eso ya no existe Mis hijas no tienen amigas En el barrio Creo que hay más encapsulamiento Y menos socialización Que nunca Y ahora Y ahora Hombre, ahora luchamos más de menos Por la cuarentena Pero realmente Yo creo que hay menos socialización Que la que había antes Yo creo que hay más miedos Y eso que hay más medios Esa frase que pongo Que el todoterreno Ocupado del sitio de las bicis Es una frase que yo tengo Yo empecé a entrenar En el Santo Domingo En Betanzos Para los que no lo quedáis Es un pueblo Pues de 12 o 13 mil personas Empecé en el 2003 Y me venían a entrenar Muchos niños andando O en bici Y entrenaba un infantil Y entrenaba un infantil Masculino Que entrenaba a las 8 de la tarde En inviernos de noche A las 8 de la tarde Y venían en bici Eso me parece Es hora de ciencia ficción Yo mismo Si tuviera un hijo de esa edad No lo haría Pero en aquel momento era normal Ya no es así ahora Ya no es así ahora O sea Ahí donde pongo Que el equipo del colegio Del padre Millán El padre Millán Sabéis que es el que Introdujo el minibásquet en España Yo Yo estoy en un colegio Religioso de barrio Y eran los curas Los que llevaban la actividad Y bueno Después vinieron las apas Y tal Pero eso ha cambiado Y aunque es verdad Que sí que ahora hay apas Y tal También nos encontramos Con la realidad De la empresa subcontratada La empresa de servicios Que pone unas condiciones Que pone Un número mínimo de niños Para que la actividad Salga para adelante Y luego hay El caso de que Muchos niños ya no juegan En un colegio Sino juegan en un club Que está muy bien Que está muy bien Pero ya no No tenemos los colegios jugando O por lo menos Aquí en Galicia Los colegios han desaparecido Dramáticamente Ya no juegan No 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 se va a jugar al colegio Cuando este está abierto El fin de semana No Eso ha cambiado Y además yo creo Que es una de las cosas Más importantes Que el básquet Compite con un abanico infinito De actividades ¿No? Durante Tú por la tarde Como mucho Hacías los deberes Ibas a una pasantía de algo Pues hoy hay inglés Hay chino Hay grupos de debate Hay yo que sé Hay Dependiendo del centro educativo Claro Pero hasta mis niñas Que tienen seis años Tienen tres actividades ¿No? Hay competencia Para el baloncesto Y para el resto de deportes Entiendo Entonces Yo creo que este cambio Fue como el de Esta paradoja de la rana Que la pones en agua Y empiezas a calentarla Muy poco No nos dimos cuenta Pero yo que era un chico El año 87 Que jugaba al baloncesto Tenía dos canales de televisión Alguna que otra revista De básquet Y un partido por la tele Y uno de la NBA En diferido A partir del año 80 y pico Para mí ir a ver Un partido de liga Era un acontecimiento Era un acontecimiento ¿Por qué? Porque no tenías Acceso al baloncesto Para mí ver un partido De cualquier categoría Era un acontecimiento En aquel momento En aquel momento Mi familia Y muchas familias Eran muy raro Que se fueran de vacaciones Y mucho era más raro Que se fuera un joven Con sus colegas Por ahí adelante En muchas ciudades Sobre todo aquí en Galicia Se vivió una migración Desde el rural A la ciudad Y entonces era el rural Donde volvían las familias De vacaciones No se te pasaba por la cabeza A mí no se me pasaba por la cabeza No se lo podían permitir Mis padres Irnos de vacaciones Entonces todo esto ¿A qué nos llevaba? A que el baloncesto Era una alternativa de ocio Real Y atractiva El baloncesto y otros deportes Pero no había muchos deportes El baloncesto Ofrecía unas experiencias Que eran difíciles De alcanzar sin él O sea Ir de viaje Ir a jugar un torneo No sé dónde Era una experiencia Muy difícil de tener Sin el baloncesto Fíjate Esta foto es del año 99 En ella Los campeones de la NBA En el tope Yo creo que el tope Del exotismo cool Están jugando Con sus portátiles En su avión privado Lo que era una parte En aquel momento Era la única manera Que tenías de hacer El juego colaborativo Evidentemente No estaba al alcance De muchos O de muy pocos Muy pocas casas Tienen un ordenador En el año 99 Y mucho menos Podían dedicarlo a jugar Las consolas Eran lo que eran Y bueno Ahí tienes a los Spurs Que eran unos privilegiados Evidentemente Ya lo veis Esto en el año 99 Estoy hablando Fíjate en el año 2020 Esta historia Que bueno Puede ser realidad O ficción Yo no sé si Podéis ver a algún adolescente Identificado en esto Pero un adolescente Se levanta por la mañana Coge el móvil Primero por supuesto Consulta las stories Del Instagram Ven en alta definición El resumen del partido De la nevedad Que le da la gana Sin mucho afán Que decía la cara Entonces le deja un comentario A Stephen Curry Y el community manager De Stephen Curry Inmediatamente El equipo de community Le contesta Gracias Like No sé qué Y cita un colega del equipo Y entonces Le llega un whatsapp Del grupo de los colegas Y dicen Oye que el festival De Osondo Camino El festival de no sé dónde Ya hay entradas disponibles Pero no me ha pasado este año O pues vamos a ir a tal A tal festival Que es en junio Y tú pensando Pero en junio Puede que estemos jugando No sé Liga o copa O una fase final de algo Pero ellos ya están pensando En Bueno Eso Entonces va al moodle En el colegio Entonces hay una tarea para hoy Y si quiere sacarse el first Que es imprescindible Tiene que hacerla Porque quiere optar una beca Para hacerse un bachillerato En Estados Unidos Y después del colegio Tiene refuerzo Y también tiene debate Y hay una reunión Para organizar el viaje Fin de curso Que este año es cultural A la cuarta luna Además este año coincide bien Porque hay otro viaje más Que hacen los colegas Con una agencia de viajes A Ibiza Y entonces luego Mientras lo llevan En el asiento de atrás Pues ya que está en el Instagram Le mete ficha A un alunior femenino Y luego se acuerda Que Hostia Yo entreno Es verdad En medio de todo esto Entreno No sé Yo tenía una vida muy distinta Esta Mucho más sencilla Diferente Yo no digo que sea buena Que sea mala Yo no digo que tengamos Que volver a la España Desarrollista Pero digo que Esta es la situación Que vivimos ahora Y este es nuestro cliente Este es nuestro cliente A este tío hay que Entre comillas Convencerle Y entre comillas Para que venga a entrenar Para que decida Asumir el compromiso Que le pedimos Pues nosotros le pedimos Un compromiso Y decidir Es renunciar Entonces estamos pidiendo A nuestro cliente Que renuncie a cosas Y a todas estas cosas Porque no caben Porque no caben Este adolescente Hoy en día Está sobreexpuesto A contenidos de ocio Pensad Todo lo que tiene en el móvil Los canales de televisión Internet Todo Pensadlo Y nosotros Seguimos ofreciéndolo De siempre Eso no ha cambiado Podemos tener mejores pistas Peores pistas Pero lo que ofrecemos Lo de siempre Y pedimos lo de siempre Pedimos esfuerzo Fracaso Porque vamos a perder Más veces que ganar Pedimos exigencia Pedimos ese famoso compromiso El compromiso Que se pide hoy Es el mismo Que se pedía en los años 80 El mismo El mismo Tres días Cuatro días No sé Ir con el equipo de arriba Nosotros no hemos cambiado No nos hemos cambiado Pero El cliente sí El cliente que iba Al mercado de abastos Y había fruta Y había naranjas O peras El cliente ahora va A un hipermercado Y tiene 16 variedades De manzanas Y 16 variedades De peras Para elegir Nosotros solo somos Una de esas variedades Entonces Esta frase que Yo creo que Yo siempre se lo digo A mi cuñada Por mis ordinarios Cuando yo tenía tu edad Esa es la frase Que más Te aleja De un adolescente Cuando yo tenía tu edad Tío ¿Qué me estás hablando? Cuando yo tenía tu edad Cuando yo tenía tu edad Que te convocaran Era un premio ¿Cuántas veces habéis oído esto? Cuando te convocaban Con el señor Tío Ya Pero es que cuando tú Tenías su edad Poco más tenías que hacer Que jugar un fútbol O ir al cine Uno de cada cuatro Tienes de semana Ir en bus a 100 kilómetros Era como ir a Marte Cuando tú tenías su edad O por lo menos en mi caso Que soy algo mayor De algunos de De los entrenadores Que están ahora aquí Escuchando No nos damos cuenta De eso ¿Qué tenía que hacer El chaval En el año 83? Pues poca cosa Poca cosa Ahora Tiene que hacer todo eso Fijamos que En esta frase Que sin hambre No hay necesidad Entonces Los chicos No necesitan al baloncesto Para nada Que no sea el baloncesto Todo lo que el baloncesto Le daba a mayores Los viajes Las convivencias Las experiencias grupales No sé Todo eso Ya lo tiene Y sin tanto esfuerzo Y sin tener que pasar frío Y sin tener que madrugar Ya lo tiene No lo necesita Entonces Encima Encima En este En este escenario Hipercompetitivo Donde ya no Ir a la universidad No es suficiente No, no, no Ahora hay que ir a la universidad Pero ir a hacerse un bachillerato A no sé dónde Y claro Hay que tener el FIRST O el C1 O el B2 O como se llaman Los cursos de inglés Ahora tenemos un niño de 13 años Que ya tiene un currículo De actividades diseñadas Como podías tener tú Cuando estabas acabando la carrera Es lo que os pongo Sus padres te van a decir No va a vivir de esto Tampoco iba a vivir en los años 80 Eso seguro O casi seguro En el 90 El baloncesto Competía con los deberes Ahora en el 2020 El baloncesto Compite contra un ejército De sauron De actividades Es decir Nuestra imagen De aquel baloncesto Imagen del baloncesto Como forjador de carácter Estos valores de equipo Que nosotros hemos vendido siempre Esa frase que yo siempre digo La vida es un inmenso partido de baloncesto Ya, pero es que El baloncesto hoy Se ve Como zumba Como pilates Como yoga Como hip Como todas estas actividades grupales Que proliferan Y proliferan centros deportivos Nunca ha habido tantos centros deportivos Tantos gimnasios Y sin embargo Y sin embargo Y coincidiréis conmigo ¿Cuántos amigos se juntan periódicamente Un día a la semana Para echar una pachanga? Antes era dificilísimo encontrar una pista Para eso Ahora no hay gente Que juegue pachangas de fútbol sala O mucho menos En el fútbol sala en Coruña Llegó a haber tres divisiones De fútbol sala senior Gente que jugaba por jugar ¿Cuánto de eso hay ahora? ¿Cuántos equipos zonales Oís que no entrenan? No, van a echar la pachanga El entrenador ahora Es como un monitor de gimnasio Tienes que estar ahí Porque yo pago tu cuota Yo voy a zumba Y vaya o no vaya Vaya o no vaya El monitor va a estar allí Que le importa el que vaya o no Si yo pago Entonces Bajo ese paradigma De la madre o el padre Que paga su cuota Por ir a un gimnasio Nosotros somos lo mismo Oye mira ya te estoy pagando Pues Yo os haría estas preguntas Este deporte fashion Que le llamo yo Nos ha pasado de maestros A monitores deportivos Y yo creo que es un cambio terrible Las empresas que os contratan A muchos en categorías inferiores En las escuelas Os tratan ya como monitores deportivos A lo del maestro El educador El formador Eso ya A mí un padre me dijo Una vez Bueno a mí no A mi primer entrenador Yo era su ayudante Dijo tu labor Es entrenar baloncesto Educar al chaval Ya lo educo yo Sí Y no lo haces muy bien Vale Nuestra opinión como Tuya como padre Nos la reservamos Estas tres preguntas ¿Cuánto baloncesto Hacen vuestros jugadores Fuera de vuestros entrenamientos? Cogen el balón Y van a jugar ¿Tienen dónde? Aparte de estos niños pequeños Que tienen una canasta en casa Y tal Pero sale de ellos Más aún ¿Cuánta actividad física Realizan fuera de vuestros entrenos? Y de las clases de educación física Van a jugar al cole El fin de semana Quedan para jugar en vacaciones ¿Tienen dónde hacerlo? O tenemos miles de instalaciones Pero todas mercantilizadas Esa es la pregunta En el verano del 97 Yo me lo pasé en el Parque Europa Hay una pista que hay en Coruña Al aire libre Llena de gente Nunca más En ningún verano Volvió a estar esa pista llena De gente que jugaba Por el melo placer De jugar y de socializar Desapareció Desapareció Por lo que fuera Por lo que fuera Yo Esta lucha que tengo Yo año tras año No es transmitirle al jugador Sino a la familia La familia Hay que transmitirle Que han adquirido Un compromiso Voluntario Pero férreo Y quien más se suele oponer Es la familia Pero no por los estudios Sino por esta arquitectura Que ya está montada Alrededor de la vida Del niño Donde no hay hueco Para el baloncesto Fijaos Los asquerosos Que dicen Me ayudante Alberto Que creo que me está escuchando Es que tiene inglés Es que está yendo a subir notas Es que tiene un intercambio En Roma y ya pagamos Es que tiene una comida Con la abuela Que no la ve nunca ¿Cómo la va a ver nunca la abuela? Si no te ve a ti Mira, mi padre no quería Que yo hiciese deporte Él decía que me quitaba Tiempo para estudiar Y si te apuntas Tienes que ir Eso era su máxima No entendía de otra manera Pero ¿cuántos de vosotros No os negocian hoy Con Oye, mira Hoy no te lo mando A ver si Te puede ir a jugar Ese te Como si el favor O la prestación de servicio Te la estuviera dando El chico a ti A mí me pasa muchísimo Y lo oigo muchísimo No sé a vosotros Y es lo que Luego en el En el Después en el debate Que quería Que me dijeseis ¿No? Yo Que a todo esto A esto que se puede hacer Bueno, yo os diré Lo que hago yo O que intento hacer yo Yo predico con el ejemplo Y Tengo un compromiso personal Inquebrantable Yo no me voy de fin de semana Yo no me voy a ver Un viernes No sé Una actuación Y me cuesta mucho Me cuesta mucho pelear Por el padre de familia Con dos niñas pequeñitas Pero yo prefiero de cara Yo prefiero estar cinco minutos rojo Que no cinco meses amarilla Lo decía el otro día Javi En el anterior charla Mira, pues yo Puede llegar un determinado momento En que tengas que decirle a alguien Mira, vete Porque esto no va así Yo, aunque me veas de chándal También tengo vida No lo sabes que yo tengo vida Y que tengo compromisos Porque mi compromiso eres tú Pero esto Quien lo tiene que tener claro En primer lugar Es la familia Y después los chicos Porque esos chicos Han tomado la decisión de venir Es más fácil que lo entiendan Pero es que esto No es zumba No es pilates No es aeróbico Esto no es lo mismo Si vas o no vas Es otra cosa No te vas a ganar La vida con el baloncesto Pero tampoco hay muchas probabilidades De que ganes el Nobel de física Y no te saltas una sola clase Esto yo Prefiero plantearlo Así, ¿no? La segunda de las cosas Sobre la motivación No es que no No están motivados Es que No lo están No lo están Y fíjate esta frase Que decía John Buden Aunque no existe progreso Sin cambio No todo cambio Es progreso Me parece una frase Tremenda A veces Yo creo que confundimos Que todo lo que cambia Es para bien Y no siempre es así Y en deporte Yo creo que hemos cambiado Y no para bien Y mirad Sobre todo Voy a hablar del baloncesto Estos datos Los resumidores Se verán mal Mira En la liga de baloncesto Consigue Seducir por televisión A 110.000 personas Cada jornada 110.000 personas Ven el baloncesto 110.000 personas Pero ojo Del promedio De ese 110.000 personas 68.000 Únicamente Ven al Real Madrid Y ahí tienen los datos Del ACB Desde el año 2016 Al 2019 Son 6.000 personas De asistencia promedio A los pabellones Y cada año Baja un poquito En estos tres últimos años Ha bajado En 1.000 personas Prácticamente Están 6.000 personas peladas Y cuando antes Eran casi 7.000 En gente Que asiste A ver los partidos ACB Esto es la Aleboro Y os he marcado Ahí dos flechas Porque son 2.000 personas Yo creo que este cuadro Es muy generoso Este realmente es generoso Porque yo No me creo No me creo No me creo No me creo esto Voy a iniciar el vídeo Que me lo habéis pedido Ahí Yo no me creo esto Pero bueno Vamos a suponer Que es verdad Porque mira Aquí pone que Coruña Tiene una asistencia promedio De 2.000 y pico personas Pero bueno Si os fijáis La mitad de los equipos La mitad de los equipos De Aleboro Ya no declaran Una asistencia promedio Superior a 2.000 personas 2.000 personas Esto incluirá Supongo abonados No abonados Regalos Bueno la gente que va Estas dos fotos Son de El pabellón multisos fontes O sea el antiguo La primera es un obradero Vallehermoso En lo que era en aquel momento Primera B O sea lo que se era Aleboro hoy En el año 78 Fijaos la asistencia Y la segunda Es un obradero Lasalle Del año 85 En lo que sería Nuestra Aleboro Fijaos La asistencia Para ir a ver El que no lo sepa Para ir a ver Para ir a ver Al obradero Había que pisar Un lodazal Había que pisar Un lodazal Porque no había sitio Para aparcar Bueno como ahora Pero no había sitio Para aparcar Y te mojabas Porque estaba Muy apartado Por eso se hizo allí Fijaos el cambio En estos años En lo que es el baloncesto Como alternativa de ocio Fijaos Mirad este dato La NBA es la tercera competición Masía en España Tras la Liga y la Champions La NBA es de pago No nos olvidemos Porque yo he oído muchas veces Bueno no Las otras misiones Es que es de pago No no La NBA es de pago Mirad este dato ¿Cuántos de vosotros No habéis oído Que vuestros jugadores Prefieren la NBA Y os rasgáis Las vestiduras Es un coñazo Es un tostón Patatín Todo eso Todo eso Dejando aparte Esos purismos Los que sea Que causas el mar La realidad Es esta Salvo el fenómeno NBA en verano Que es un fenómeno Para estudiar aparte Las audiencias Lo delatan La competencia Del baloncesto Como ocio Ya no está ni siquiera En la televisión Ya ni siquiera está ahí Porque cada vez Los adolescentes Y los jóvenes Ven menos televisión Mi jefe tiene una promoción De pisos para estudiantes Y en lugar de ponerles Acceso a O sea Televisión Y cable Y todo esto En los pisos Hemos puesto wifi Porque lo prefieren Aparte El adolescente Está acostumbrado ahora A consumir lo que quiere Cuando quiere Y como quiere Y en HD Y lo mejor Lo mejor En la Instagram ve Los partidos en HD El NBA League Pass Es en HD Todo con la máxima calidad Entonces ¿Por qué va a elegir Nuestra alternativa de opción? Tú puedes traer a un chico Con la NBA Y puedes Enganchar a un niño Con el atractivo de Gasol O de la NBA Lo entiendo Pero lo vas a mantener Solo con eso Yo creo que no Yo creo que El desapego El desarraigo Y que el baloncesto español Estuviera como estaba Estuviera como estaba Tambaleándose Y ya veremos Cómo queda ahora Era porque Porque no hay Identificación De ningún tipo Pero ya no con el equipo No hay identificación Con la gente Que está jugando O sea Hemos convertido Las ligas FED En lo que las hemos convertido Y para un chico De 16 años El chico que estaba Desayunando antes ¿Qué motivación hay Él que tiene a su abasto A una hora La ACB Y puede ir Y permitírselo Y tiene La NBA En alta calidad Y ve las mejores imágenes ¿Por qué va a ir a ver Un partido de EVA O un partido de Si no hay nada Que le vincule Si no hay oportunidades reales Para el desarrollo Del jugador Y ya no me meto En por qué Ni por qué no Ni si los clubes Esto y los clubes Lo otro La realidad es la que es Y es sombría La realidad es sombría O sea Vemos el número De jugadores Jóvenes Y cantarános Que juegan en los clubes Punto Yo no sé por qué Ni por qué no Tengo mi teoría Da igual Pero es la realidad Y con esto No vendemos el producto No vendemos el producto Es lo que yo creo Es lo que yo creo Y por último Quería hablaros De esto De que el respeto Es un mantra Que oigo muchísimo Puff Ahora los jugadores Son intratables Son unos mal educados Esto es complicadísimo Y fíjate Esta frase Que decía Phil Jackson Que la conocéis todos Hay ocasiones Hay ocasiones En que es necesaria Una mano firme Pero aprendí pronto Una de las cualidades Más importantes De un líder Es escuchar Sin juzgar Entonces yo Sobre esto Del respeto Y de que los chavales Ahora son tremendos Me gustaría Si estas frases Las habéis oído Chavales No tienen respeto Por nada Yo lo he oído Este año Pero es que se lo oí decir A mi padre Que ya falleció Se lo oí decir Muchas veces Tuve que echarlos Del entrenamiento Esto no sé dónde va a parar Y esto lo dicen Muchos los árbitros Y yo O esto lo hice este año Estas chicas siempre Tienen más que decir Me sacan de quicio ¿Esto es de ahora? Yo creo que no Yo creo que no Rubén, por favor Puedes poner Puedes poner los dos vídeos Los dos vídeos Están separados Por 50 años La historia que cuentan Por favor, Rubén Vamos, Rubén Sigue, sigue Tú presiona Así Eh, pero lánzame una vez Hombre, lánzame una vez Eso es Buen tiro Fuera Lanza al tablero Al tablero Eso es Tira ya Lanza Vamos No paséis tanto Así no testaréis nunca Tirate desde fuera No paséis tanto Tirad bien testar Ya estás aquí He pensado Que jueguen 20 minutos Y que descansen 10 Yo tengo otros planes ¿Sabes? Oye, amigo Estos chicos Están acostumbrados A una rutina Si de pronto aprecia Un nuevo entrenador Y se lo cambia todo Podría perjudicarles Creo que deberíamos Hacer los cambios Despacio Nuestro primer partido Será dentro de dos semanas Primero quiero que Seamos amigos De acuerdo Me llamo Norman Y segundo Tú ya no eres El entrenador Escúchame bien Hay dos maneras De ser idiota Una El tipo que sale a correr Desnudo por la nieve Y le ladra a la luna Y El tipo que hace lo mismo En tu propia casa El primero no importa Pero con el segundo Te habés obligado A enfrentarte Tradúcemelo ¿Es una amenaza? No sé por qué Cletus te trajo aquí Quizás te debía Algún favor Pero Te advierto Que si nos fastidias El equipo Yo mismo me encargaré De ir dándote patadas En el trasero Hasta la frontera Del condado Deja el balón ¿Quieres, George? Gracias Venid aquí Vamos a ver Qué cartas Me han dado Siete jugadores ¿No es eso? Bueno Seis Porque Yo no cuento ¿Por qué no? Porque Soy bajito Y no sirvo Yo les ayudo a entrenar Soy como el manager Del equipo Creía que en Indiana Todos jugaban a baloncesto La mayoría La mayoría sí Pero no todos Quieren entrar en el equipo Solo somos 64 chicos En toda la escuela Estaré muy solo En el banquillo Bien Para los que no lo sepan Me llamo Norman Dale Fui entrenador de baloncesto Durante 10 años Pero hace 12 Que no ejerzo Así que aprenderé De vosotros y vosotros Y vosotros aprenderéis de mí El entrenamiento será algo distinto De lo que estáis acostumbrados Pero como veréis Todo tiene su porqué El baloncesto es un deporte Y es voluntario No es una obligación Si alguno no quiere pertenecer al equipo Puede marcharse ahora mismo ¿Has oído lo que he dicho? ¿Yo? Sí, tú Bueno, solo quiero saber cuándo empezamos Empezaremos cuando yo lo diga Bien, tendrá la amabilidad de decírmelo Yo estoy cansado de... De acuerdo, fuera, fuera de aquí Ahora mismo ¿Me va a echar? Sí, y no vuelvas hasta que aprendas a tener la boca cerrada y a escuchar Me ha roto el corazón Vamos, White Larguémonos de este gallinero ¿No dijiste que preferías jugar con el Terium? Estás loco No seas gallina Yo no soy gallina Espero que se divierte intentando ganar con cinco Digamos que con cuatro jugadores y medio Bien, coger las sillas plegables y ponerlas en fila aquí mismo Vamos, Empez No digo que no vaya a ser un reto, pero... Kenny, ya sabes cómo va esto Ten en cuenta que son buenos chicos 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 Bien, como sabéis... ¡Ey! He estado buscando un entrenador que me sustituya esta temporada Este es Ken Carter Estudió en Richmond Fue dos veces All American Aún tiene el récord de puntos, asistencias y robos de balón Fue con una beca de baloncesto a la Universidad George Mason Es una suerte tenerle de entrenador Vamos a darle el respeto que se merece Son tuyos, entrenador Gracias Buenas tardes, señores Como ha dicho el entrenador White Soy el nuevo entrenador de baloncesto En Cate Hablaré más alto para que me oigan Soy el nuevo entrenador de baloncesto Ken Carter Te hemos oído, tronco Pero no podemos verte El brillo de tu culo de negro nos ciega Joder, ¿qué pasa? Te lo pules Ah, sus chistes son tan malos como su salto en suspensión Primero Si quieren ver mis credenciales Como ha dicho el entrenador White Están en esa pared Segundo Si el entrenamiento empieza a las 3 A las 2 y 55 ya llegan tarde Usted, el que ha tirado ¿Cómo se llama, señor? Jason Lyle Pero no soy señor ¿No es señor? ¿Es una señora? Sorra Sorra, sorra Desde ahora Usted es un señor Como todos los demás Señor es un término de respeto Y tendrán mi respeto hasta que lo pierdan Señor Lyle ¿Cuántos partidos ganaron la temporada pasada? Cuatro ganados y 22 perdidos Señor Señor Les voy a dar un contrato Si lo firman Y cumplen su parte El equipo tendrá éxito Joder ¿Y me dan algo por firmar ese contrato? Sí, señor Usted se convertirá en un ganador Porque si hay algo que sé Es esto Perder se ha acabado A partir de ahora Jugarán como ganadores Actuarán como ganadores Y lo más importante Serán ganadores Si escuchan y aprenden Ganarán partidos Y caballeros Ganar aquí Es la clave para ganar ahí fuera Este contrato estipula Que mantendrán una nota media De 2,3 puntos Asistirán a todas las clases Y se sentarán en primera fila De esas clases Este tío es un paleto, cole Sí, tiene toda la fila Disculpe ¿Decía algo, señor? Gusano estaba diciendo Si es usted un paleto de pueblo Con la corbata y todo eso Eso Es eso lo que decías ¿Cómo si yo? Vale Dejando aparte Dejando aparte El tema Este De la peli Y todo esto Las dos escenas Están separadas por 50 años 50 años 50 años Más Casi 60 Alguno ha vivido Una escena parecida a esta Seguro Yo las he vivido Las he vivido en los años 90 Las he vivido en el 2000 Y las he vivido en la década de 2010 O sea que esto no es cosa de ahora Esto lo ha habido siempre La pregunta que os hago hoy Es más problemático Un adolescente de clase media ahora Que un joven de una barriada obrera De los 80 Es más problemático o es distinto ¿Ha cambiado el entorno? ¿Ha cambiado la vida? ¿Han cambiado sus padres? Yo creo que sí Los padres de hoy en día Han tenido una vida La que sea Unas vivencias Unas experiencias Yo como padre He tenido unas experiencias Unas vivencias Que son muy distintas A las que tuvo mi padre Por supuesto Y eso a mí me ha hecho distinto Y probablemente a mis hijas Las hará distintas Y yo hago cosas Que probablemente con mis hijas Que mi padre no haría nunca conmigo Pero al final Yo creo que las ilusiones El impulso El ímpetu La sin razón Ser adolescente Lo son todos igual No viene de ser Y con la edad Vuelvo a repetir lo mismo Un alumno de un elegante Colegio concertado Es más peligroso Más difícil de llevar Que un macarrilla de Arrabal De un barrio de la periferia De Barcelona En el año 92 Yo creo que no Yo creo que no Yo creo que no dejan de ser adolescentes A ver Cada grupo humano Es como cada persona Distinto No podemos generalizar Hay niveles de maduración Compromisos individuales Situaciones familiares Situaciones personales Pero vuelvo al inicio de la charla Sócrates e Hipócrates 400 años antes de Cristo Se quejaban de la juventud Nosotros Año 2020 Nos quejamos de la juventud Yo Quiero cerrar esto Accidentada charla Con esta frase De Salvador Dalí El peor defecto De la juventud Es no poder pertenecer a ella Yo por lo menos Es lo que pienso Yo creo que Yo creo que Que el problema Que tiene el baloncesto No es De cómo son ahora Los jugadores de baloncesto Es de cómo es el baloncesto Y de cómo es la sociedad En la que está ese baloncesto Y yo creo que es un problema serio Para el baloncesto Para el baloncesto Y para el resto de los deportes Pero para el nuestro Mucho más Mucho más Aquí daría por finalizar la charla Porque es tardísimo Y entiendo que Ha sido bastante accidentado Y no quiero No quiero liaros más Entonces Os quiero dar las gracias Por la paciencia a todos Pediros disculpas Por la organización Que bueno Pues ha salido como ha salido Y ahora me viene lo interesante Pensar Escuchad qué opináis De todo esto vosotros Hombre Emilio Tengo un jugador mío Entre el público Fíjate qué cosas Puedo hablar de primera mano Estaba ahí agachado El tío Oculto en las sombras ¿Qué opinas Emilio? Pues si quieres ver Es verdad que El tema del compromiso Y tal Con lo cual Todo el mundo Va a sentir que a su ansia Mucha gente Al final No se lo toma en serio Pero Así que es verdad Que yo por ejemplo Pues Siempre creo que He tenido un compromiso Tajante Porque Es lo que pedías Y es lo que Yo quería hacer Y al final Te metes en un equipo Para formar Aparte del equipo He hecho falta He hecho falta Al comandante Quejarse Hola Siempre Que te escucho Me llevas al pasado Eres un Eres un cabrón Viendo la escena Viendo la escena De Hoosiers Se me viene a la mente Un problema Que tenemos Muchos entrenadores Y sobre todo Entrenadores De equipos pequeños Y de Clubs pequeños Que nos vemos Que nos vemos secuestrados Por el número De jugadores Que tenemos Muchas veces Dejas de Poner ciertas normas Porque si las pones Te quedas sin los jugadores Y sobre todo Estamos secuestrados Por los padres En el sentido de que No podemos hacer nada Porque Más que intentar convencerlos Y en el último caso Lo que aún comentamos En otro vídeo Se cierra el chiringuito Y a otra cosa Pero El secuestro Se lleva A más campos No solo a la participación Sino al compromiso Al respeto Entonces Si tuviéramos 14 jugadores En las plantillas Que es lo que Intentamos hacer ahora Y hacer convocatorias Y tal Pues La cosa No sería de otra forma A todos Porque Lo que no puedes Es Lo que El otro día Había caras raras Cuando Cuando decía Que Cuando Un jugador Después de haberlo Intentado todo Se 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 Iba Hacía lo que quería Y tal Había que cortarlo Y Bueno Es así Es una realidad No podemos educar Tanto En nuestros entrenos Y después Hay otro Otro tema Con respecto a los chavales Que se les están sacando Responsabilidades Porque Si yo soy un chaval De 14 años Y quiero ir a entrenar Tengo que demandarlo Igual Que Demando Ir a Pues O a O lo que sea Entonces Nosotros Nosotros como entrenadores Lo único que podemos hacer Es enamorarlos Del balancesto Y que Se sientan tan cómodos Y tan a gusto Que quieran entrenar Entonces Pero ellos son los que Tienen que demandar Ir a entrenar Bueno es mi Mi opinión No sé lo que piensas tú Pero Y lo que creo Y lo que creo Que Para enamorarse Es Es Más fácil enamorarse Si no hay mucho Con qué comparar Y Y ahora Efectivamente Para enamorarse Del balancesto Antes era muy sencillo Porque yo recuerdo Historias que me cuentan Del Santo Domingo de Tanzos Que había Trials En agosto La gente Venía de los poros De alrededor Y competía Por entrar En el equipo Competía Por entrar En el equipo Porque No había Y ahora Realmente parece Como si fuéramos Un pañuelo con mocos Y los jugadores Van cambiándose Pero son siempre Los mismos Y enamorarse Ahora es muy difícil Porque hay muchas novias Hay muchas novias Y efectivamente Javi Cada vez tiene Menos responsabilidad Ahora es casi Parece impensable Pensar que un tío Se vaya del entrenamiento Solo Cada vez son menos Los que se van del entrenamiento Solos para casa Caminando En bici Lo que sea Cuando antes era lo normal Sin embargo Salen el fin de semana Solos Ese peligro Acechante Que está el viernes A las nueve y media De la noche Desaparece El sábado A las tres de la mañana Por algún extraño motivo Que yo no alcanzo a entender Pero no está Ese latente peligro Que Igual que El COVID-19 No tiene nada que hacer En nuestros equipos Porque Tenemos familias Que controlan La temperatura del niño Ya cuando vas a ir de casa Tiene unas décimas Es mejor que no vaya Sin embargo A las tres de la mañana Vuelvo al mismo Al mismo Al mismo caso No parece que haya fiebre O si la hay No es peligrosa En modo alguno Y eso es un comportamiento Digamos Auspiciado Y por tanto Beneficiado Por la familia Por la familia Sé que hay jugadores Que 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 Su familia Dice Mira tío Vete a entrenar Pero también sé Que hay muchos Que a la mínima Me duele aquí Me duele allá Ya está Porque el compromiso No es tan férreo A nadie se le ocurre Faltar a sus clases Del first Porque cuestan una pasta Sin embargo Y quizá Ese es otro debate Sin embargo A baloncesto No puede ir Está el último En la cola Está el último Siempre en la cola Entre todo ese Catálogo De 500.000 cosas Que hacen Entonces A lo mejor Nuestros veranos Eran jugar a baloncesto Por jugar Por jugar Porque el baloncesto Como el fútbol de calle Se juega sin árbitros Ahora no Ahora sí que es verdad Tenemos niños Que van a campus Niños con mucha ilusión Claro que sí Y es de lo que se nutre Más talento Claro que sí Pero ¿Qué porcentaje son Con respeto Al montón de niños? ¿Qué porcentaje de gente Cuando acaba la edad junior Planta Y no juega nunca más? Y no hace falta ser Bueno Para jugar al baloncesto Porque la gente No es buena Jugando al fútbol Ni al pádel Hay que verlos Y ahí están Y juegan al pádel Y hay alguno Que lo cogemos Y fuera una sartén Pero Pero ahí están Juegan Si malo al baloncesto No Y yo creo que Ese es el verdadero problema Que tenemos Los adolescentes Yo no creo que hayan cambiado Son como les moldeamos Son como los moldeamos Es decir Los niños ven Los niños hacen Los niños ven Los niños hacen Y Tu Realmente tú Y yo Cuando teníamos un partido No se nos pasaba por la cabeza Llegar tarde De pequeñitos Y estábamos ahí Como Pepito Grillo Con nuestros padres Y nos llevaban O nosotros Y íbamos Yo iba solo al cole Lo tengo aquí al lado Claro Lo tenía aquí al lado de casa Y ya me iba yo Pero ahora Claro Es que te llegan tarde Y te llegan tarde Porque son los padres Que lo han traído tarde Yo creo que esa es la clave Que ha cambiado En todos estos años La de falta de responsabilidad Por sobreprotección Me incluyo No sé si tus hijos Bajan a jugar a la calle Las mías no Y yo creo que muchos No bajan Porque tampoco hay calle Donde jugar Y al final El otro día decía Sergi Curto La metodología de esto Es Brasil Que juegan mucho Que juegan mucho Que juegan mucho Fuera de tu entrenamiento ¿Cuánto contacto Con un balón Tienen los chavales? Poco te puedes enamorar Una novia Si no estás con ella Me gustaría hacer una pregunta Yo es que no Yo no soy gallego Como va a ser Nota mi acento ¿Qué va? Yo soy Soy de Málaga Andalucía Y hago una pregunta A vosotros ¿Tenéis problemas Ahí en Galicia Para Para obtener equipo Con niños? Sí 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 Te doy un dato Nacho El año pasado En la provincia de Lugo En la provincia De Lugo ¿Sabes cuántos equipos Había juniors masculinos En toda la provincia? No Seis Dos del mismo club De estudiantes de Lugo Y cuatro más Y encima No eran de Lugo Ciudad Uno era de Ribadeo Y otro era de No recuerdo Si era Viveiro O Urela Seis 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 Por diez Sesenta niños En edad junior Juegan al baloncesto En la provincia de Lugo En Ferrol Claro En Ferrol Cuna del baloncesto Patrio en su momento ¿No? Sí ¿Cuántos equipos junior Había el año pasado? Dos Dos Y un femenino ya Es que Escuchando Escuchando a ti hoy Y tal Hay cosas que sí Hay cosas que sí Comparto Comparto porque he vivido Y otras que Para mí Impensables Y pensable Porque También es que yo Tiene un club Que es la escuela De Málaga Que es la escuela De Unicaja Y tenemos más de setecientos Niños Y niñas Claro Un ejemplo nada más Este año nada más Tenemos Cinco equipos De 2008 Exclusivamente 2008 Con trece o catorce niños Cada equipo Y lista de espera Por entrar Claro Cuando Escucho a vosotros Hay cosas que me sorprende mucho Claro También Yo también estoy en un sitio Donde Mi escuela Mi club El club Con más equipos Jugadores federados De Andalucía Claro Me sorprende mucho Las cosas que pasan allí También Fíjate que aquí también Habrá muchas canteras Que te dirán Por ejemplo Coruña Coruña es una de las canteras Más grandes de Galicia Y lo es Pero a costa de qué A costa de que No hay colegios Prácticamente Que compitan en Coruña Han desaparecido Por lo que sea En Málaga En Málaga En colegios Siguen los equipos Tradicionales de siempre Los Pero cada vez El baloncesto Federado de competición Se hace en instalaciones deportivas Ahí estoy de acuerdo contigo En lo que has explicado antes Que en los colegios Lo que se hacen es La actividad transcolar De turno Hacen tal Y en los colegios Cada vez menos Están En liga federada Estoy hablando Sí, sí, sí Porque luego aquí hay Liga municipal Que si liga de colegios religiosos Ahora este invento De la copa colegial Correcto Que parece que está muy bien Pero antes no había que hacerla Antes existía per se O sea En la foto que os puse Del obradoiro La Salle La Salle es un colegio De Santiago Y los derbis Aquí no hace tanto Yo ya entrenando En el año 90 y pico Los derbis de un colegio Contra otro Eran tremendos Eran tremendos Eso se ha perdido Ha desaparecido Porque la actividad deportiva Celta en vigo Tienen muchas licencias Pero a costa de que A costa de que No hay un sustrato debajo Entonces eso A la larga Es decir De 100 infantiles Vienen 10 juniors Pero de 20 juniors O sea De 20 infantiles Sale un junior Y estamos teniendo aquí Unos problemas Terribles Y las ligas locales Ya ni lo son Ya casi son ligas Autonómicas Porque hay que Hacer cada vez Desplazamientos más largos Y al final Es la pescadilla Que se muerde la cola El desplazamiento es más largo Me apetece todavía menos Ahí hay un jugador mío Que te puede decir La cara que ponía Cuando había que ir a jugar a Viveiro Sabes que es una hora y pico De autocar Es la cara que ponía Y yo recuerdo Venir en el autobús De jugar en donde fuera En donde fuera Y escucharles Escucharles a ellos Y ya veníamos de jugar Un sábado en donde fuera En Vigo Y tenían más planes ellos Ya en cuanto llegásemos Que yo Tenía mucha más prisa en llegar Que yo Mucha más Mucha más Y muchos más planes Y para el día siguiente también Y a mí me preguntan Oye ¿Me va a convocar fulanito El fin de semana? No te dicen que no Porque los tenemos más o menos bien educados Han cambiado Pero También me planteo Qué diferencias hay Con otros clubes Con otras situaciones Por ejemplo Hoosiers Lo ponemos como ejemplo De pocos Jugadores De un entrenador Que llega Y la situación La realidad Es que Hubo 58 jugadores Que hicieron las pruebas Para entrar en el equipo De Hoosiers Ese año De un colegio De ciento y pocos jugadores Entonces Realmente no sé Hasta qué punto Han cambiado las cosas Desde entonces Hasta ahora En lo que son los jugadores Si lo que es evidente Es lo que has comentado antes Lo que sí ha cambiado Es el control O sea Al final Yo creo que Quizá el problema Son dos Uno El conseguir Transmitir a ese jugador Que sea El que mueva Es lo complicado Porque ahora Ahora tú te reunes Con otro padre Y dices ¿Dónde has metido A tu hijo? ¿Lo has metido en baloncesto? ¿Lo has metido? ¿No es el niño El que dice No, yo me quiero meter Y yo miro mis horarios Miro cómo va con el otro niño Etcétera, etcétera Con lo cual Ahí el trabajo Quizás Donde se tendría que Intentar enfocar más En el ámbito familiar Sí, sí A veces nos cuesta llegar Y después Otra cosa Que nos tienen ganado Los americanos Y me refiero a eso Con el tema de Hoosiers Y demás Es la Competencia entre deportes Que tú lo has comentado Varias veces ¿No? Como ellos Sí han conseguido Ponerse de acuerdo O ir cediendo unos Ir cediendo otros Para que esa competición Sea prácticamente inexistente Es decir Yo puedo jugar a baloncesto Más aún Más aún Jorge Más aún A rugby Más aún Yo tuve un chico Yo tuve un chico Miguel Que este año Hizo el bachillerato Se ha vuelto precipitadamente Pero hizo el primero El bachillerato En Estados Unidos Y el hombre venía Totalmente defraudado Porque solo fueron Tres meses de baloncesto Porque allí Para no competir entre ellos Para no pisarse la manguera Los institutos De pocos De pocos alumnos Pues juegan a todo Y las ligas No se pisan Entonces no compitan Entre ellos Y todo el mundo Hace todos los deportes En los institutos Pequeños Este hombre estaba En un pueblo de Iowa Perdido de la mano del señor Y hacían así Y hacían así No se pisaban Aquí Aquí es todo lo contrario Aquí ¿Cuántos niños te dicen Ah, es que tengo fútbol? El domingo Nosotros en la escuela No la pongas el domingo Porque tienen fútbol Bueno, pero yo eso ya lo doy Pero yo lo que me refiero Es que Es que todos los deportes Más o menos Nos quejamos de lo mismo Pero no buscamos Una solución Más o menos común Es a lo que me refiero Una solución Que entre federaciones Importantes Se podría intentar Arreglar de alguna manera Y evidentemente A lo mejor Una federación como fútbol No le interesa Ponerse de acuerdo con nadie Pero si todas las demás Hacen un calendario atractivo Para que los niños Pongan al tenis Al fútbol Al baloncesto Hacer dos o tres deportes A lo mejor Empiezas a competir Con el fútbol Porque los padres Tú lo has vivido Jorge Tú lo has vivido Las dificultades terribles Que había para empezar La liga infantil Y de minibásquet Hace años Si nos despistamos Empezamos en diciembre Y en fútbol Es que no paran No paran de competir nunca No paran de competir nunca Y eso ya es otra Lina de otro costal Lo bien organizadas Que están las ligas de fútbol Sus árbitros Sus coces de línea Sus pistas Y cómo estamos nosotros Y cómo estamos nosotros Que hasta hace poco El minibásquet Es que por no ir No iba ni el árbitro Esa es otra película Esa es otra película Gracias antes Lo que se vende ¿Cómo consiguen venderlo? En Estados Unidos ¿Por qué no tienen este problema? Porque todo lo que hacen Cautivan a la gente Que la NBA Sea la tercera liga Más vista en España Es que me parece un dato Estremecedor La Champions La liga Y la NBA De pago De pago Jorge De pago Que decían No, ya verás que cuando Movistar Transmita la CB Lo vamos a petar 100.000 personas Yo creo Que una repetición De la que se avecina Tiene más público A las 12 de la noche Que 100.000 personas Una repetición De la repetición Del Antonio Rez Y estos Tienen más de 100.000 personas No sé Es un dato que me acaba de ocurrir Que podía haberlo consultado Pero yo cuando vi los datos En palco 23 100.000 personas Y de ellas 60.000 Viendo al Madrid ¿Dónde vamos? Bueno y lo estamos viendo Con los equipos De EVA Y de EVA Antes ir a ver Al equipo EVA del pueblo Era un show ¿Quién va a ver ahora Los equipos EVA? Salvo contadísimas excepciones O liga femenina Tenemos aquí a Iván Y nos puede contar Qué público hay Es descorazonador Ha cambiado el juego No, el juego es más atractivo No os engañéis Lo habéis podido ver Todos ahora en Teledeporte Nosotros la gente Un poquito más mayor Tenemos una visión romántica De Depi De no sé quién Y de Veloz Y tal No os engañéis Son un tastón Joder Los ves ahora Y es una coña marinera Es una coña marinera Comparar O sea Ver jugar ahora Stephen Curry Y ver jugar a Corbalán Con todos mis respetos A lo que ha representado Corbalán Para el baloncesto español Que cada uno en su tiempo Pero la realidad Como producto Atractivo Y sin embargo Corbalán arrastraba Masas Los niños Queríamos ser como él Y nos parecía buenísimo Dime Nach No, no Que yo quería ser como Corbalán Que estaba contigo Bollándote Claro, claro Y lo ves jugar ahora Y dices tú Claro, bueno Yo te voy a decir una cosa Lo que pasa es que El problema de la NBA Es que han vendido muy bien Su producto Y nos lo hemos comido con papa Porque sinceramente Viendo la NBA De 2020 Ahora mismo Es una Dos tono y una porquería Eso no es baloncesto Es un truño A mí la NBA De los 80 Y el 90 No tiene nada Que ver con la actual Mi primo Un primo mío Dice Hombre Ahora mismo No Porque Después de lo que yo entreno Con Andorra Y como me castigan Mis errores defensivos Ver que un tío Te puede remontar un partido Haciéndote 20 bandejas Pues a mí no Ahora mismo no Pero Tenemos aquí Un posadolescente O casi adolescente Que me decía un día Mira, si yo a los entrenadores Os entiendo Que os parezca atractiva La Euroliga Y la CB A mí no A mí no A mí me parece atractiva La NBA Y ya sería una disquisición Lo que dije antes Filosófica Pero la realidad Es la que es La realidad es la que es Y aun teniendo esa NBA Tan atractiva Vistosa Vamos a dejarlo en vistosa Aun así Nosotros nos estamos Muriendo Poquito a poquito De inanición Poquito a poquito O sea, yo creo que cuando Esto de la NBA Y hay que ponerle Un monumento a Escariolo Por lo que logró Este gran Un monumento Aun con esto Cuando esto pase Yo no sé Que vamos a vender Yo no sé Que vamos a vender No lo sé Yo No lo sé Dime Nacho De todas formas Bueno Estamos centrando En que La culpa es siempre Del entorno Los niños tienen Muchos productos La NBA Lo vende mejor El fútbol Nos come las papas Y nunca Y nunca nos miramos A nosotros mismos ¿No? Yo tengo allá a María Fue jugadora mía Y en el mismo año Misma edad Había un equipo Totalmente Motivado Comprometido Y otro Que no Y yo era el mismo Y era la misma edad Misma categoría No cambiaba nada ¿No? Entonces eso me hace Pensar Que era la diferencia Porque tus mensajes Porque tus mensajes Eran los mismos Las edades Eran las mismas No cambiaba nada Es decir El entorno Era el mismo Entonces ¿Qué parte tenemos Nosotros de culpa A la hora de Todos entrenamos Más de un equipo Por la gran mayoría Entenamos más de un equipo Y pensemos Los entrenamos Siempre igual Si no A ver Tenemos la misma ilusión En uno que en otro Y te doy un dato A favor De tu teoría Y te doy un dato A favor de tu teoría Nacho Te decía Te decía Que te doy un dato A favor de lo que me dices Nunca ha habido Tantos campus Como ahora Campus de Élite Un niño Se puede pasar El verano De campus en campus O sea Que sí que hay niños Que tienen ilusión Por el juego Sí Y sí que hay Entrenadores Que son capaces El entrenador Lo es todo Todo Y sí que hay No se puede generalizar Porque tenemos Gente que tiene Un compromiso Inquebrantable En todos los equipos Pero Yo estaba intentando Generalizar La sensación Que tengo Del nuevo entorno En el que nos movemos Luego claro Evidentemente Hay gente que pelea Contra el entorno Y acaba con su equipo Oye Y luego hay gente Que es que Directamente Va Está en el Equipo Por inercia Porque lo llevo La marea Y cuando llega Junior Se pira O antes Porque se pira Porque se acabó El rollo social Y ya está Por supuesto que sí No por ser adolescente Son santos Por supuesto Que tiene su parte Por supuesto Por supuesto No No me has entendido Es que yo creo Que el culpable A lo mejor No son solo ellos Yo me hace pensar Con los años Que a lo mejor El culpable Era yo Y realmente Pensándolo en frío Mi ilusión A la hora de entrenar Un grupo El lenguaje corporal Que hablábamos El otro día No era el mismo Eso reza compromiso Creo que también Debemos mirarnos A nosotros mismos Y luego hay otra Reflexión Que tú decías Claro Y luego hay otra Reflexión Que tú decías Y es que Nosotros no hemos evolucionado Yo ponía el ejemplo De Algunos Que he hablado Del voleibol A baloncesto No hay niños A voleibol Te lo puedes imaginar Mucho menos Sin embargo El compromiso De los jugadores De voleibol Es mucho mayor Al nuestro ¿Por qué? Porque ellos han conseguido Viajar como club A todos los lados Y entonces van Desde infantiles A junior Todos juntos Niños y niñas Con lo cual Eso que tú me decías Es que Si voy a jugar Me pierdo la tarde Y no salgo con mis amigos Ellos lo llevan De serie Salen a las 6 de la mañana Para ir a jugar Y no protesta nadie Entonces El entorno Es el mismo Son adolescentes Igual que los nuestros ¿Por qué los nuestros No pueden jugar En orense A las 10 de la mañana Porque tienen que madrugar Y los de voleibol Salen a las 6 de la mañana No lo sé Pues no miremos Solo el entorno Miremos también En nuestra parte ¿No? Sí, sí Que tiene que haber Que tiene que haber Más motivos Seguro Seguro Que la situación Yo creo que Es la que es Yo Es lo que os quería plantear Si tenéis Esa sensación O no O era una sensación Mía ya De que voy más mayor Y voy más Protestón Y tal Pero yo tengo Esa sensación De que A veces te ves Repitiendo el mismo discurso Una y otra vez Y van pasando Generaciones de chicos De todo tipo Y cada vez Ves que la oposición A esto del compromiso Y tal Cada vez Yo no veo Que sean En comportamiento Peores No lo creo No lo creo Pero sí Que en cuanto A la motivación Y al compromiso Yo creo que El baloncesto Ha conseguido Desmotivar Al jugador Que ve Que el baloncesto Entre comillas Profesional Va por un lado Y él va por otro Y que no es viable O sea Cuántos Antes Un jugador Podía decir Oye pues Mi aspiración Es jugar en el equipo Y no sé Pagarme unos estudios Porque en aquel momento Se manejaba más dinero Ahora ¿Cuántos oyes Con esa aspiración? Yo oigo muy pocos Yo oigo muy pocos Y tiene que haber algo mal Tiene que haber algo mal Tiene que haber algo que estemos Haciendo mal Nosotros Por supuesto El baloncesto español Por supuesto Porque las ligas Se han convertido En lo que se han convertido Y las hemos convertido Los clubes En lo que las hemos convertido Y es así Y una discusión Que tuve con Iván Que está aquí escuchándonos Que él Me decía Que bueno Que tomar determinadas Decisiones del jugador Era cosa del jugador Y que las podía tomar igual Y que no era un temer Yo le decía Que determinados jugadores Tomar una decisión De intentar ser Baloncestista profesional Es temerario O de Si no profesional Dedicarte profesionalmente A eso durante un tiempo Y luego retomar tu vida laboral Yo le decía Que eso era temerario Hoy en día Por el país donde estamos Y por el dinero que se mueve Bueno Estabas tú en la conversación Sí Estabas tú Sí, sí Estabas tú Y él Y Carlos Y Joel Decían que no Que bueno Que oye Pues eso que ellos Que ellos defendían Probablemente fuese posible antes ¿No? Porque se manejaba mucho dinero Y un tío hasta podía pagarse sus estudios Jugando un equipo EVA Pero en IVA se pagaba unos dineros Que ya no van a volver nunca más O en EVA O en liga femenina Perdona Que intervenga Pero antes tú como jugador de baloncesto Si llegabas a jugar en una liga grande Jugando en un segunda B En una segunda nacional o así Sería un Ale Incluso bronce Podríamos decir Sabías que al final de tu carrera Podrías tener un trabajo Fichabas por cualquier club Con tu experiencia y demás Y acababas trabajando En la empresa del Presi O en alguna empresa mega A día de hoy eso es impensable Porque curras tu carrera Con tus idiomas Con tu máster Con tu... Estás con 35 años Y hemos visto casos en Betanzos Con una bolsa de plástico Con la ropa perante Las rodillas destrozadas La espalda hecho en esa polvo Etc, etc Exacto Y un entorno competitivo Que todos los demás de tu edad Han estado sumidos en esta historia De la que hablábamos Del FERS Del no sé qué Del no sé cuándo Porque ahora ya no vale tener una carrera Hay que tener un máster Y ahora ya no vale saber inglés Hay que certificar el inglés Y ahora hay gente que está estudiando Niños de 8 años Que están estudiando chino Yo tengo compañeros de trabajo Que el niño va a chino No sé Pues a lo mejor es así No lo sé Pero claro El que decida El que decida Nosotros lo hemos hablado por Tyson Muchas veces Su apuesta es un all in Como dicen en póker Porque no tiene más opciones Pero otras apuestas Son muy temerarias Porque mientras tú estás ahí Bueno, como tu experiencia personal Alberto, tú cuando acabaste tu periplo Como jugador Ya encontraste un trabajo Vinculado al deporte Y probablemente también te ayudó Yo a ver Yo todo lo que tengo Pero gran parte de lo que tengo Se lo debo al básquet Yo estudié gracias al básquet El básquet me abrió las puertas Para la universidad El básquet Bueno Gracias a la universidad Y al deporte Debo el trabajo que tengo Etc Pero tienes 48 palos En mi caso En mi caso Que pueden ser unas claves Bueno, se pueden juntar Varias claves aquí Por un lado Cuando yo era adolescente Ni mucho menos había la oferta Que hay a día de hoy Yo vengo de Oviedo Que no es que sea una gran urbe Pero es una ciudad Y básicamente En Oviedo tenías Hockey Balonmano Balontesto y fútbol Y a empezar a buscarte Que si ibas a hacer Volei O que si ibas a hacer Natación Empezaban a ser cosas complicadas Con lo cual A día de hoy Soy comercial Y es una cuestión De oferta y demanda Oferta y demanda Entonces Lo que decía antes Cotelo Y mi caso No puede haber competencia Claro Y mi caso Es un poco Digamos El baloncesto americano En el sentido De que yo estudié Becado Mucha gente En Estados Unidos Que decide O sea Que decide Dar o todo Por el básquet Ya no es por vivir Del básquet Es por pasar A la universidad Entonces Puede ser Su única forma De hecho Puede ser Su única manera Su única manera De conseguir una beca universitaria Eso aquí es ciencia ficción Al contrario Aquí es un estorbo Para hacer una carrera El deporte A menos que te dediques Una carrera como Inez Que bueno Puedes tener tu acomodo Magisterio de Educación Física Es un estorbo Es decir Si hay casos Como el de Jovet Hay algún caso Claro que sí Que ha sacado Una ingeniería Mientras Era jugador profesional Pero son los menos Pero a ver Sí Yo creo que eso Tampoco es culpa del sistema ¿Sabes? A ver Yo creo que Un jugador Que Un joven Que puede estar jugando El deporte Aunque sea ganando 800 euros 700 euros ¿Sabes? Y Que puede estar jugando El deporte Le están pagando piso Comida Más 700 pavos Yo no creo que tenga que Sacarse la carrera En 4 años En 5 años O sea Yo creo que tiene tiempo Y mucho más Si con el tiempo Acaba jugando No tiene por qué estudiar En 4 o 5 años ¿Sabes? Él puede estudiar No le está costando dinero A sus padres Sí, sí Lo hablamos Pero te deja Sí, sí Pero mira Alberto Cuando acabó su carrera Como jugador La carrera La carrera Le dejó en un buen lugar Competitivo Para conseguir un trabajo La cuestión, Iván Es O sea Su carrera deportiva Pero tú Tú si acabas una ingeniería Con 34 años Estás en desventaja No, pero aparte Yo creo que la cuestión Es otra La cuestión es ¿Cuánta gente Llega a jugar Vamos a decir En la élite O nivel medio Yendo paso a paso Por así decirlo En los estudios O cuánta gente Para llegar a jugar ahí Abandona los estudios Totalmente Y se la juega Toda una carta Claro, eso es el tema Claro, es que Si yo O sea Como fue en mi caso Entré a la universidad En una edad Razonable Y yo estudiaba Y jugaba Pues perfecto Puedo permitirme lujo Como lo hice De hecho De acabar la carrera No en tres Sino en seis años Llegó un momento Al final Del básquet Y de la universidad Que yo Ya trabajaba Estudiaba Y jugaba El problema es Si yo Decido En el bachiller Dejarlo todo Para ser jugador Y no llego Al final O llego O llego Y soy jugador Pero es que al final Igual Voy a acabar En una liga media Cobrando 800 euros Solo con básquet Nada más Entonces claro Tú como padre Yo ahora mismo Soy padre Y me pongo en esa posición Lo que voy a intentar Es que mi hijo Tire por los estudios Que el baloncesto Sí que sea una cosa secundaria Si de repente Tienes un figura Que va a deputar Más de los estudios Y que encima Juega La hostia básquet Oye pues que siga Con los dos Y ahí es cuando Se puede permitir El lujo De sacar la carrera En cinco Seis Ocho Diez años Volviendo antes A Corbalán Por ejemplo Sí Eran otros No sé Eran otros tiempos Quizá No sé Quizá eran otros tiempos No sé No sé Quizá Habría que cambiar Muchas cosas Que no vamos a poder cambiar Pero Pero yo sí que creo Que Esta discusión La tuvimos en verano Sí 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 Y Es muy cruel La realidad La realidad es muy cruel Es que Un jugador Que termine su carrera Con 35 años No encuentra trabajo Está fuera De los suyos Seguro que no Vamos Encontrará trabajo De otra cosa Cuando Alberto jugó ¿Tú qué has hecho este tiempo? Yo he jugado Pero ahora tú dices Yo he jugado Y la gente no sabe decirte Que esa es otra En qué liga juegas Ni a qué juegas Ni si es Leboro Leplato No sé qué Volvemos a aquella foto Lo he oído Yo os puedo confirmar Casos Del año 90-91 La zona de Asturias Y Castilla y León Se pagaban menos dinero Que en Galicia Y en el año 90 Y en el año 91 Había jugadores Que cobraban en pesetas 300.000 pesetas Por ir a entrenar Un día a la semana Y jugar Y con trabajo En la empresa Desde el presidente O tal Y al final Acababan la carrera Ahí Acababan en Zamora Acababan en Valencia Que era donde más se pagaba Trabajando administrativos En una empresa Que les permitía Entrenar O sea Trabajar por las mañanas Y entrenar por las tardes O por las noches Y jugar el fin de semana Y luego ya reenganchaban Ahí Eso es impensable Yo creo que es impensable Es impensable Otra reflexión Que hago Es de Una de las cosas Que a mí me preocupan Es que hace 40 años De Los Ángeles Y ese efecto Que de ahora Son los padres De la mayoría De nuestros jugadores Pero ¿Dónde está Toda esa gente? Y yo creo que Uno de los problemas Que hemos tenido Todos estos años Es la continua actualización Del baloncesto Es decir Yo hace 10 años Que no juego al fútbol Y mañana Me juega al fútbol Y me sé todas las normas Por el mayor entendido Del mundo Pero en cambio Si soy un padre Que llevo 10 años Fuera del baloncesto A pesar de haber jugado Y de lo que sea Me siento un ridículo Y algo peor Con idea De todas las normas Que han cambiado Todas las ligas Que han cambiado Fútbol es primera división Segunda Segunda B Es fuera de juego Hasta voleibol ¿Recuerdas Vasque Coruña Recuerdas que Coruña Que ascendió Durante 4 años consecutivos Para estar en la misma liga? Sí, sí Durante 4 temporadas consecutivas Ascendió Le crean una liga por encima 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 No, yo juego Este año vamos a ver Si salimos en Le Plata Claro Yo soy empresario Tengo un hijo Que va a jugar a baloncesto Y yo he jugado a baloncesto Durante 20 años Y ahora llego Y no sé Ni cuáles son las categorías Donde dice mi hijo Que supuestamente va a jugar Y donde juega el Betazos O donde juega el otro No sé qué Liga Eva a ver Que si paso cero Que si 24 segundos Que si 14 segundos Que si las líneas han cambiado Que si hay los tiempos muertos Ahora Los dos últimos minutos Ya no valen Pero no valen Ya te eliminan uno Porque si no lo pides antes Ya no hay uno más uno Ya Ha cambiado todo totalmente Y con Juega digo yo Va, mira, chaval Si vas a jugar a eso En cambio Vas a jugar al fútbol Y yo sé La división Voy a jugar en segunda vez Ah, pues sé lo que es segunda vez Ahí jugué yo Ahí jugué yo Ahí jugué yo ¿Cómo ha cambiado el nivel? No sé qué Fuimos a un sector Fuimos a un sector Que te decían En el baloncesto Es fuera de juego Y eso es falta Y este entrenador No tiene ni idea Porque la Y yo creo que eso Sinceramente Nos mata Los entrenadores En fondo estamos muy contentos Porque Obliga a todo el mundo A depender de nosotros Porque yo llego cada año Y mis jugadores No tienen ni idea de las formas Las tengo que explicar yo Porque han cambiado De un año para otro Entonces dependen de mí Y cómo mola El deporte Que cambia mucho Pero a nivel del aficionado Es que ya me parece mucho Que haya 100.000 personas En España Que se enteren Al ver un partido de baloncesto Y cambian las plantillas Eso ya lo hemos hablado Muchas veces Es decir El americano Antes Un tío como No sé Como Wayne Robinson Eso han hecho toda la vida En el Real Madrid Y ahora Te los cambian Durante la temporada Ahora te cambian el cromo Durante la temporada Es que ya me parece increíble O sea Ya me parece De coña Que tú puedes jugar Contra un tío Cuatro veces Dos en un equipo Y dos en otro No sé No sé Quizá Y las Lebor Y Leplanta Y Lebronce Y ABC No sé No sé No creo que haya servido O por lo menos El resultado obtenido De todo eso Es un montón de dinero quemado Un montón de capital quemado Un montón de patrocinadores quemados Y no hay nada Y no hay nada No hay nada No somos más fuertes Ni mucho menos Y si no somos fuertes Ya tenemos un producto malo que vender Ya tenemos un producto malo que vender Y si tenemos un producto malo que vender Vosotros lo veis en Coruña A mí me decía un día Un padre de un jugador Que era tuyo Un jugador tuyo Me decía el padre Que es amigo de él Joder voy a ver el Leboro Y este cabrón Está mirando el móvil Poco menos que Cuando acaba el partido Me pregunta ¿Cómo quedaron? Claro Y como él varios Se ponen allá arriba Sí vamos Vamos Como el que va Con la corriente Pero allí Aquella famosa escena De Adriaga Sol En el fórum No en el Staples Con la No sé Que tenía en la mano Y pasando de ver al hermano Pues Adriaga Hay muchos Adriaga Sol Muchísimos Adriaga Sol Que para nosotros Nos flipamos muchísimo Pero para ellos Y yo creo que el problema Son Que hay demasiado Tiene que haber Adriaga Sol Pero hay demasiados Yo creo que se deja Dejamos que se generen Demasiados Y es el problema Que tenemos Que después Al haber muchos Adriaga Sol Tenemos que hacer Como el de la película Pues coger al que entra Por la puerta Yo por lo menos Coger al que entra Por la puerta Con lo que ello conlleva Con lo que decía Jal No sé Pero hay una cosa clara Las ligas Tal como las tenemos ahora La Eva La Leboro La Le Plata No sirven para nada Vamos a ponerlo así Claro No sirven para nada Los grandes jugadores ¿A dónde se están yendo? O los grandes talentos Hay miles de empresas En España Que se dedican A buscar talento ¿Vale? Y lo que te dicen es Mira Te voy a llevar A una universidad americana ¿Vale? Y a un tío como A Tomás Por ejemplo ¿Vale? A Tomás Una de estas empresas Que es un jugador mío Le ofrece Rubén Tienes un caso sangrante Este chico que Este chico que Que se fue ahora Que es hijo de un jugador Hombre El de Tenerife Que se piró Para directamente para allá Sí, sí, sí ¿Y le culpamos? No Pero vamos a ver ¿Cómo no lo vas a hacer? ¿Dónde va a jugar aquí? O sea ¿Qué contrato va a tener aquí? A jugar A una liga Donde tienes Más medios O igual Que el Madrid Por ejemplo Porque la universidad Una triple A Sí, sí Que es Duke Tiene tal Pero una A Tiene unas instalaciones Iguales a las del Madrid Más o menos Te paga la carrera Que se ponen Unos 35 40 mil Dólares Al año Al año Y te la paga Sí, sí Pero bueno Esa es otra realidad Yo me gustaría Hablar de ese tema También Porque es un tema Que yo he discutido Aquí mucho Con mis amigos El tema de Compaginar estudios Con baloncesto Aquí en España Yo Aquí en Malaga Tenemos dos casos Muy Que yo creo que Todo el mundo lo conoce Un caso de ellos Es Alberto Díaz Y otro Y otro es Luis Conde Está hablando De dos chavales Correctamente Más o menos De una generación Un año más Un año menos Por ahí creo Creo que Alberto Un poquito más chico Un año más chico creo Pues Alberto Díaz Jugó En ACB en Bilbao Estuvo en Fuenlabrada Y ahora está aquí Otra vez en Malaga Pues ese chaval Se ha sacado Hace este año Creo que ha terminado Magisterio ¿Vale? El chaval Se ha sacrificado mucho A clase iba Cuando podía también Claro Tenía mano izquierda Los compañeros Pasaban la punta Se brincaba Estudiaba En los viajes De Unicaja Tanto de Europa Como de Liga ACB Estudiaba En los viajes Sacó el estudio Y hablamos Y por el mismo Día más o menos Está Luis Conde Luis Conde Yo creo que lo de Quien sabe el mundo Baloncesto Es un chaval De generación Que era internacional Con España En todas las categorías Un chaval Que estaba jugando En Lef Oro Con el Clínica Rincón Que era un vinculado Unicaja Muchos minutos En ese Clínica Rincón Estaba Domas Saboni Pepe Poza Rubén Guerrero Que ese equipo Era un equipo Un pepino Pues llega Después de un europeo Del mundial Sus 20 Sus 21 Con España Y dice Que se retira Con 20 años Que se retira Y que se va a estudiar Que está metido en medicina Y que se va a estudiar medicina Claro A mí eso Cuando salió una noticia Esta Yo seguía hablando Que el problema Aparte de vender un producto Que no sabe venderlo Es que aquí Tenemos una mentalidad Tan cerrada Que no sabemos Tenemos que Que no sabemos Con que nuestros chavales jóvenes Puedan compatilizar Su estudio Con el baloncesto Porque si tú no puedes competir Con instalaciones americanas Si tú no puedes competir Con ciertas cosas Tú tienes que tener Mano izquierda Y darle mucha flexibilidad A tus chavales jóvenes Para que puedan Seguir estudiando carreras Y puedan seguir Entrenando a alto nivel Y entonces Decían Es que estudiar ¿Qué quieres? Digo No hombre No es lo mismo estudiar Una carrera Una más dura que otra Pero yo creo Que hay que tener Mano izquierda Y eso es lo que Yo creo que sinceramente Cambia el chip Aquí en España Para ser atractivo Porque los chavales jóvenes No se piren A Estados Unidos Porque se piran Es que se piran En bachirato Ya se están pirando Y no les culpo No, no Y no les culpo Pero bueno También te voy a decir una cosa Hay empresas deportivas Que están En las instalaciones deportivas Por ejemplo Allí en Loguino Hay unas cuantas Que están hablando con padres Y se van Es que se van Bueno chicos Llevamos casi dos horas Accidentadas Es mejor Ir cerrando No sé si queréis Añadir algo Muy bien chicos Pues oye Un placer Bueno Quedamos emplazados Quedamos emplazados Para el próximo sábado A las 8 En este caso Va a ser Iván Villaverde El que va a hablar Sobre el paso cero Ahora hablar Ahora te toca hablar Está ahí Ya gachao Ahora ahora